Vamos a empezar a trabajar con lo que sería un segundo ejemplo, con lo que sería la comparativa de la API REST con la API de GradQL. En este caso, después de haber trabajado con lo que es la API de Star Wars, vamos a trabajar con lo que es la API de Rick y Morty. Para empezar a trabajar con ello, accedemos a lo que sería rickandmortyapi.com, accedemos a esa URL y estamos en la página principal de lo que sería la API de Rick y Morty. Entonces, aquí arriba tenemos lo que es la opción de la documentación, accedemos a lo que es la documentación, aquí tenemos lo que es la introducción, GradQL y lo que sería REST. Entonces, vamos a abrir dos nuevas pestañas, tenemos aquí lo que sería la API REST y lo que sería la API de GradQL. Vamos a empezar con lo que sería la API REST y aquí ya tenemos lo que necesitamos para empezar a trabajar con ello. Entonces aquí ya tenemos lo que es la URL base, aquí tenemos lo que son las diferentes opciones para obtener lo que es la información de lo que son los caracteres. Aquí tenemos lo que es la información y la paginación. Aquí tenemos para, bueno, ya tenéis aquí toda la información que necesitamos para obtener lo que es la información de lo que son los personajes, lo que serían todos los personajes, la lista de los personajes, lo que serían en este caso los detalles de un personaje y etc. Ya tenéis aquí toda la información que necesitáis. En este caso yo me voy a centrar en obtener lo que son los detalles de un personaje, lo que sería el nombre, el género y el estado, si está muerto o vivo. Luego voy a coger lo que es la lista de los episodios y dentro de los episodios voy a obtener lo que serían los títulos de esos episodios. Tal y como he hecho antes con lo que eran los filmes, pues en este caso con los episodios. Ya vais a ver que ahí va a marcar la diferencia y ahí va a marcar lo que sería el número de llamadas que va a ser evidente junto con lo que sería la API de GradQL. Y aparte de eso vamos a añadir lo que sería la localización de lo que sería de dónde es ese personaje, dónde encontraremos a ese personaje, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, tenemos que seleccionar lo que sería API Character, que lo tenemos aquí y vamos a seleccionar lo que es el ID 1 que corresponde al personaje 1, ¿vale? Entonces voy a abrir aquí una nueva pestaña, pego esto, añado lo que es este apartado, ¿vale? Y aquí ya veis que tenemos lo que es el personaje con el ID 1, Rick Sánchez. Vale, tenemos aquí lo que es el nombre, lo que es el status, en este caso pone que es Alive, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos su estado y también necesitamos saber lo que era el género, GENDER. Vale, perfecto, ya tenemos aquí la información de lo que sería el nombre, lo que sería el estado y lo que sería en este caso el género. Ahora lo que nos hace falta es obtener la información de todos los episodios en los que ha participado, los títulos. Ya veis aquí para abajo si vamos a lo que es el apartado de la propiedad de los episodios, ya veis que tenemos aquí una lista bastante extensa. Tenemos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que está todo seguido hasta el episodio 41. Ya veis que va a tener 41 llamadas extra aparte de la llamada que hemos hecho aquí. Entonces en este momento tenemos 42 llamadas y aparte de esto queremos saber lo que sería la información de la localización, de donde pertenece este personaje. Entonces tenemos aquí lo que es el nombre, si hubiéramos dicho que solo queremos el nombre, con esto sería suficiente. Pero como queremos saber lo que sería las dimensiones y lo que sería el nombre del planeta, tenemos que llamar a lo que sería esta URL y aquí ya tendríamos lo que sería la información name, lo que sería el tipo, en este caso es el tipo de planeta, vale, perfecto, y lo que sería las dimensiones. Y aquí ya tenemos lo que es la información de los residentes a este planeta que tenemos aquí, que en este caso es la Tierra. Ya veis que tenemos por lo menos las 41 llamadas para obtener lo que son los títulos de lo que sería en este caso, vamos a ir para atrás. Si vamos a ir aquí tenemos lo que sería para obtener lo que es el título de lo que es cada episodio. Ya veis que al tener aquí 41 URLs tenemos que hacer 41 llamadas, aparte de la que tenemos aquí y aparte de la que tenemos aquí. Entonces tendríamos 43 llamadas al servidor. Eso es un montón de llamadas y ya veis que vamos a tener un montón de información que va a sobrar. Vamos a sufrir en este caso el sobrecarga de información, lo que sería el overfetching. Al principio tenemos lo que es el underfetching, que no tenemos todos los datos que nosotros estamos especificando, pero ahora ya después de haber hecho todas las llamadas tenemos un exceso de información que no necesitamos ni el 10% de lo que estamos pidiendo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ir a lo que es el apartado de la API de GraphQL, lo tenemos aquí, vamos a abrir en una nueva pestaña y ahora vamos a obtener lo que sería la información de lo que sería un personaje, vamos a obtener lo que serían los datos de la localización y vamos a obtener lo que son los títulos de lo que son los episodios. Vale, tenemos aquí, ya tengo yo aquí un ejemplo, tenemos aquí lo que es carácter 1, name, gender y status. Esto ya habéis visto antes que hemos ido a lo que es este apartado, a ver si lo tenemos aquí. Vamos a este punto, tenemos aquí lo que es el name, status y lo que sería el género. Eso ya lo tenemos, perfecto. Bueno, ahora vamos a coger lo que sería la información de lo que es el episodio, lo que sería el ID del episodio, lo que es el nombre y cuándo se lanzó ese episodio. Y aparte de eso, vamos a obtener lo que sería de dónde es originario ese personaje, en este caso el nombre del lugar al que pertenece. El nombre, el tipo de lugar, en este caso planeta, lo que sería la dimensión, la dimensión de lo que es ese planeta. Si vamos aquí y le damos al play, tendremos toda la información únicamente con una llamada y sin sobre información. Tenemos únicamente la información que nosotros queremos, ni más ni menos. Y esto es una de las ventajas que tiene GraphQL frente a lo que es REST. Ya habéis visto que con dos ejemplos se ha visto perfectamente la diferencia entre usar uno y otro. Evidentemente, GraphQL tiene la desventaja de lo que sería la caché, que tenemos que controlarlo desde lo que sería, en este caso, el cliente. Pero eso lo podemos hacer sin ningún problema y eso lo podemos solventar. Lo que sería el problema de lo que es la sobre información o la falta de información, no lo podemos solventar con lo que sería una PIRRES. A menos que hagamos cambios a mano y hagamos una petición exactamente con esa información, con esas propiedades. Pero eso es un trabajo excesivo para poder hacerlo para una operación concreta, para un endpoint concreto. Teniendo lo que sería GraphQL para poder hacer lo que son los apartados de lo que serían las aplicaciones móviles, yo creo que es mucho más recomendable. Entonces, llegados a este punto, ya hemos hecho dos ejemplos claros. Si queréis más APIs con diferentes implementaciones en lo que sería REST y GraphQL, me podéis comentar. Tengo varios ejemplos y os podría pasar para que podáis practicar y para que podáis ver las diferencias y podáis entenderlo mucho mejor. Yo creo que con dos ejemplos es más que suficiente. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya con lo que sería el apartado de lo que sería la construcción del esquema, sus elementos, los tipos de objeto, lo que serían las interfaces, lo que son los comentarios, etc.